Eric Holder, el fiscal general de Estados Unidos, podría iniciar una investigación no solo contra los miembros del gobierno de George Bush involucrados en las presuntas torturas a sospechosos de terrorismo. También en contra del vicepresidente Dick Cheney por ocultar al Congreso el programa puesto en marcha después de los atentados del 11 de septiembre. Hoy varios demócratas acusaron a Cheney de haber exigido a la CIA ocultar un plan secreto para obtener información sobre terroristas y aseguraron que darle al presidente un poder sin ningún tipo de control va más allá de lo que permite la constitución de ese país. Por eso exigieron que se inicie una investigación criminal sobre el programa. Del plan solo se conoce su existencia pero hasta el momento ni la CIA ni Cheney han hablado sobre su contenido. No se sabe si tiene relación con el programa, interrogatorios con métodos como la asfixia mecánica o si se trata solo de un proyecto de recolección de datos. Sin importar el contenido del programa, lo que exigen los demócratas es que se investigue a Cheney porque ocultar ese tipo de información es ilegal según las leyes de ese país.